El color beige no es solamente un color intemporal, sino también es perfecto para combinarlo con otros colores dentro de una cocina. Hola, buenas tardes a todos, soy Luis Miguel Benedict, bienvenidos al canal. Si os gustan mis videos, no olvidaros de suscribiros, tocar la campanilla y también me encontráis en las redes sociales. Hoy os presento cinco cocinas en color beige, que es un color perfecto para combinar con otros colores dentro de la cocina o con otros materiales, como por ejemplo la madera natural, el latón pulido o el mármol en distintos tonos. Así que os doy la bienvenida a todos. En estos cinco ejemplos os vais a dar cuenta que el color beige es perfecto para combinarlo como por ejemplo con el color azul, con el negro o con el mármol blanco, por ejemplo. El color beige es un tono discreto e intemporal y es absolutamente perfecto para combinarlo con muchos componentes diferentes. El tono beige es perfecto para combinarlo como por ejemplo vemos en este espacio con putacas en color negro. Pero de esta forma el color beige luce aún más su discreción y las putacas aún destacan mucho más. Es una combinación perfecta. Fijaros en esta cocina, el color beige domina absolutamente todo el espacio, la isla igual que los muebles. El único contrapunto son los azulejos, que tienen un aspecto como de tono azul. Así que de nuevo se demuestra que el color beige es perfecto para combinarlo. Esta cocina demuestra que dentro del mismo espacio se puede jugar con distintos tonalidades. No solamente el color beige, sino también con el azul un poco subido de tono. Siempre es mejor usar un tono fuerte para los muebles bajos, no para los muebles altos. ¿Qué os parece esta cocina? En este ejemplo vemos que el color beige también es perfecto para combinarlo con materiales nobles, como vemos aquí, la madera muy subido de tono y también tiene acentos de acero inoxidable en la campana y los azulejos también destacan un poco, así que se puede combinar muchos materiales y elementos distintos en el mismo espacio. Espero que os haya gustado este viaje por 5 cocinas de color beige. Como os habéis dado cuenta, el color beige es un tono perfecto para combinarlo con colores un poco más subidos de tono, como el azul marido, por ejemplo, o con materiales nobles como el acero, el atón o el mármol. Así que muchísimas gracias por acompañarme de nuevo. No olvidaros de suscribiros al canal, tocar la campanilla y también si tenéis dudas me podéis contactar en las redes sociales sobre cualquier proyecto de interiorismo. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.